Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a hablar de la nueva EVO 4 de Audient. Antes que nada no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo y bueno, de paso darle like a este. Todo lo que voy a mencionar aquí en el video se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y lo chequeen. Audient ha lanzado esta pequeña interfase que tiene una potencia tremenda, un diseño muy atractivo y lo mejor es muy fácil de transportar. Empecemos por los aspectos que la componen. Esta se alimenta por USB-C, tiene un knob de control general como lo hemos visto en la ID.4, en la ID.14. Este knob nos funciona para manejar tanto los preamplificadores como manejar el volumen general, nos ayuda también a manejar el paneo si estamos grabando en estéreo. Tiene una opción muy interesante para grabar en estéreo que a través de ese knob podemos manejar ese paneo de ambos elementos y la distancia que hay entre uno y otro de estos dos preamplificadores cuando los utilizamos de esta manera. Cuenta con salida para monitores, para auriculares y dos entradas balanceadas más una entrada directa. Cabe añadir también que estos preamplificadores vienen con un phantom power, así que ambos están alimentados muy bien para utilizar micrófonos de condensador. Y toda la alimentación eléctrica de la interfase sucede a través del cable USB-C, así que en ese sentido está bastante bien. Estos cuentan con la tecnología de Audient, que es una tecnología muy buena que vamos a escucharlos ya al final del video. El nivel de ruido de estos está a menos 127 decibeles. Los preamps cuentan con una ganancia de 58 decibeles y tenemos un rango dinámico de 113 decibeles. Es decir, que tenemos un muy buen rango dinámico y aparte de eso el nivel de ruido es súper bajo dentro de esta interfase, lo cual nos viene muy bien para estos estudios caseros que normalmente no suelen estar bien equilibrados eléctricamente, entonces para que ese ruido no se vaya a filtrar dentro de nuestras grabaciones. Así que lo anula de una manera muy buena. Es una interfase que al final viene muy bien para los estudios portátiles, para los estudios de podcast. Tiene un par de funciones bien particulares, que una es que cuando conectamos los audífonos, los auriculares, automáticamente se bloquea la señal de los monitores. Tenemos que desconectar y conectar los audífonos, que puede ser un poco molesto, pero también es bastante práctico para que no se nos filtre la señal y no se nos mezcle el sonido de los monitores con el sonido de los audífonos, y más si tenemos unos audífonos que son semiabiertos o unos audífonos pequeños que no sean especiales para estudio, pues esto puede ser una buena opción para no tener esa confusión de sonido y hacer ese bloqueo inmediato. Otra cosa muy interesante, que es uno de los principales atractivos de esta interfase, es ese Smart Gain, que lo que hace básicamente es que a través de oprimir el botoncito verde de la interfase, él hace un sondeo. El sonido que está entrando a la interfase lo equilibra automáticamente y así nosotros no nos tenemos que preocupar de que vaya a haber picos ni que vaya a haber distorsiones no deseadas dentro de esa grabación, y eso lo hace a través de ese proceso de Smart Gain. Y otra función bastante atractiva, que es muy interesante de esta, es una opción que tiene de poder grabar el sonido interno de la interfase, lo que está entrando a nuestro ordenador, lo que estamos escuchando ahí, esta interfase puede grabarlo. Entonces, esta función es bastante útil, sobre todo en el caso de los streamings, cuando queremos utilizar el sonido que hay dentro del ordenador para ese streaming y poder escucharlo nosotros a la vez. Entonces, es bastante útil y nos facilita mucho el trabajo, no hay que hacer un cableado, todo sucede dentro del sistema de la interfase, esto descargando simplemente el software de Evo y ya está. En cuanto a las construcciones, una construcción de plástico que se siente bastante bien, me gusta mucho más la construcción de las otras Audiente en acero, lo que pasa es que las hace bastante pesadas, entonces esta, al ser de plástico, es mucho más liviana. El plástico se siente bastante bien, sin embargo, hay en esta parte que se siente como que se hunde un poco en esta zona. Pero, de resto, está súper sólida. En las otras partes no se siente ese mismo problema, solo sucede como en este lado donde está la zona de los monitores. Pero, de resto, la interfase está muy bien, es muy sólida en cuanto a esa construcción de plástico y pues es bastante atractiva, es una interfase que es muy, muy bonita, me gusta mucho el diseño que tiene, es bastante limpio, bastante minimalista. Es una interfase que es atractiva visualmente. Su precio está en los 119 euros, que es un rango bueno, está en un rango bastante bien, es un rango muy similar al de la ID.4. Por ejemplo, para un estudio pequeño, para un estudio donde solo estoy trabajando yo o simplemente estoy trasladándome de un lado a otro y necesito llevar algo para poder utilizar rápidamente, esta interfase es la ideal para eso. ¿Es posible que de pronto esta interfase vaya a reemplazar a mi ID.4? No sé, lo tengo que evaluar, tengo que probarla, hacer diferentes pruebas en cuanto a peso y facilidad de portabilidad. Ya la ha superado en ese sentido. Ahora, para escuchar el micro, lo que vamos a hacer es una grabación de prueba. Vamos a utilizar el AT2035 de Audio Técnica y vamos a utilizar la interfase Evo4 y la Audien ID.14 para hacer las diferentes pruebas de sonido y comparar. Esta es una grabación de prueba con el AT2035 y la Audien ID.14. Esta es una grabación de prueba con el AT2035 y la Evo4 de Audien. Esta es la interfase, así suena. Es una interfase súper atractiva, muy interesante para la portabilidad. Y nada, si están pensando en armarse su home studio portátil, esta es una opción que definitivamente tienen que considerar, sobre todo si están haciendo podcast y todo eso con el Smart Game, pues viene muy bien para el streaming. De igual manera, cuando tenemos que manejar volúmenes muy altos, pues ese Smart Game es muy, muy útil para la grabación. Díganme aquí abajo en los comentarios, ¿ustedes qué opinan de esta interfase? Yo estaré muy pendiente de leer. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En mis redes sociales me pueden encontrar como Carlos Rendón Musa, ahí me pueden seguir en Instagram, TikTok, Twitch, bueno, con la que ustedes prefieran, ahí me van a encontrar y nos vamos a mantener en contacto, o si prefieren, de paso, me siguen en todas. Mi música la pueden escuchar en Spotify, Apple Music, la plataforma digital que ustedes escojan, ahí me encuentran como Charles Rendón. Ya saben, yo soy Carlos Rendón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.